¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vez del Tartán, la cápsula en la que platicamos de atletismo internacional, particularmente de las pruebas de pista. Y bueno, el día de hoy se celebró fecha de Diamond League en Roma y para conmemorar eso vamos a hablar de dos récords mundiales de media distancia que se establecieron en esta sede. Pero además también vamos a hablar del atleta, porque fue el mismo atleta quien estableció estos récords mundiales y un poquito más también de su trayectoria olímpica. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A Hisham el Guerrero, que se considera como el mejor corredor de media distancia de la historia. Vamos a hablar sobre sus orígenes, vamos a hablar sobre justo sus récords mundiales en Roma y también su trayectoria olímpica. Así que vamos a verlo. Les lo identifiquen por una foto que muchas veces se comparte con el título, el pasado, el presente y el futuro del atletismo. En ella aparecen Hisham el Guerrero, Keneniza Bekele y Eliud Kipchoge. Aunque en realidad los mayores logros de estos tres atletas están en diferentes pruebas y solamente coincidieron en un par de carreras estos tres atletas. Pero bueno, hoy les estamos hablando de Hisham el Guerrero, quien nació en Marruecos y de niño soñaba con jugar fútbol y ser portero con el atletismo. Y sin entrenamiento previo, obtuvo un segundo lugar en una carrera escolar. Y de ahí fue que inició su carrera deportiva. De ahí inició la carrera deportiva de quien se considera el mejor mediofondista de la historia. Récords Mundiales Entre 1997 y 1999, Hisham el Guerrero estableció cinco récords mundiales en media distancia. Tres de ellos fueron en exteriores y dos fueron en interiores. De los récords en exteriores, los tres récords mundiales siguen vigentes a la fecha. Y hoy les voy a hablar un poquito de estos tres récords. No sin antes agradecer al canal de YouTube de Bander, de donde salen las imágenes con las que vamos a estar ilustrando esta parte de la cápsula. Y los invito cordialmente a que puedan conocer los contenidos que comparte este canal. El 14 de julio de 1998, en Roma, en el marco de la fecha de Golden League, que es la antecesora de la actual Diamond League, Hisham el Guerrero estableció el récord mundial de los 1.500 metros, con un tiempo de 3 minutos y 26 segundos. Un año después, el 7 de julio de 1999, nuevamente en la fecha de Golden League en Roma, Hisham establece un nuevo récord. En esta ocasión fue en la carrera de la milla. Recordemos que una milla son 1.609 metros aproximadamente. Y el tiempo que él registró fue de 3 minutos, con 43 segundos y 13 centésimas. Dos meses después, el 7 de septiembre, establece el tercer récord mundial en exteriores y que sigue vigente. Esto fue en los 2.000 metros planos. En esta ocasión, la carrera se celebró en Berlín y su marca fue de 4 minutos, con 44 segundos y 79 centésimas. De esta forma, el récord de los 1.500 metros tiene una vigencia de 22 años, mientras que los récords de la milla y de 2.000 metros tienen 21 años. Adicionalmente a estos récords, también sumó cuatro campeonatos mundiales consecutivos en los 1.500 metros. Juegos Olímpicos No podemos hablar de Hisham el-Gerruj sin mencionar sus participaciones en Juegos Olímpicos, ya que es un ejemplo de paciencia y perseverancia. Aquí quiero agradecer al Canal Olímpico por las escenas con las que vamos a ilustrar esta sección de la cápsula. Para Hisham, los Juegos Olímpicos eran como su santo grial. Eran la meta más importante y la que desde que inició su carrera, él quería cumplir. 400 metros de la meta, tropieza con el corredor argelino Morselli. Y con ello, parece perder su sueño olímpico. Hisham es un guerrero, y un guerrero nunca se rinde, nunca renuncia. Y bueno, ¿qué les pareció toda la trayectoria de Hisham el-Gerruj? Yo sé que muchos no han visto mucho de su trayectoria, porque fue mayoritariamente en los 90s, hacia los 2000, que es cuando va terminando su carrera, que tal vez no es tan actual, pero sus récords mundiales siguen vigentes a la fecha, tanto el de 1500 metros como el de La Milla. De hecho, el año pasado World Athletics rinde homenaje justo a esta distancia a La Milla. Hace un video espectacular, Remembrando esto, el de Rooj participa dentro de este homenaje. Así que, si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, se los vamos a compartir en mi página. Así que síganme en redes sociales para ver ese video de World Athletics. Y ahorita, pues no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado en esta cápsula y nos vemos la próxima semana para seguir platicando de atletismo internacional desde el Tartán. Nos vemos pronto. Bye, bye.